El concejal Antonio Meckler y el abogado Hugo Alday serán los responsables del proceso de entrega-recepción del gobierno de Benito Juárez, según dio a conocer Mara Lezama, presidente municipal electa para la administración 2018-2021. Ayer miércoles envió la carta formalmente a la actual administración municipal para iniciar el proceso de transición el viernes o el lunes. Además, Antonio Meckler Aguilera y el abogado Hugo Alday Nieto conformarían parte del equipo de Mara Lezama, Joaquín Novoquiraburo, Marcelo Guzmán y Andrea Cruz. Por cierto, la presidente municipal electa señaló estar muy contenta porque les ha llegado muchas invitaciones y currículums de gente que busca sumarse al proyecto, por lo que un equipo de especialistas de cazatalentos trabaja para la elección de los mejores perfiles.